Un saludo cordial. Últimas horas del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. El descontento generalizado por parte de las organizaciones sociales, así como de congresistas contra el ministro del Castillo, por su falta de capacidad para coadyuvar en proporcionar justicia a las víctimas del golpe, finalmente desembocó en una interpelación en el Congreso, después de lo cual se lo destituiría de su cargo. Hace unas horas el diputado Rolando Cuellar, diputado de la bancada cruceña, en compañía del Comité Cívico del Alto, realizó una conferencia de prensa, señalando su descontento contra el ministro de gobierno, y su pedido de destitución. Escuchemos sus declaraciones. ¿Qué hay en nuestro país sobre la masacre de Sencata y Sacaba? Acá el Comité Cívico del Alto nos ha visitado para agilizar este proceso que no quede en la impunidad. Y también, el 24 de febrero, toda la bancada del movimiento al socialismo ha presentado una petición de informe contra el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. No puede ser que el ministro de gobierno esté paseándose de turista cuando se están escapando los golpistas del gobierno de facto. No se apersona ante el ministerio público el ministro de gobierno para, de oficio, hacer las investigaciones pertinentes. Él está a la cabeza de migración para que no sigan fugando el coronel Orellana, que es un prófugo de la justicia boliviana, y migración lo deja salir como si fuera un supermercado. Migración a la cabeza del ministro de Castillo, ya debería dar la alerta roja contra el señor Murillo, contra el señor López, para la extradición y respondan. Los 37 muertos. No puede estar la señora Yanine Áñez campeándose por el territorio nacional. Ya la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa se lo ha convocado al fiscal general que venga ante la asamblea a decir por qué no hace justicia para los ciudadanos que están viudas, están huérfanos. Nosotros ya presentamos ante la asamblea el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, una petición de informe contra el ministro de Gobierno. Y vamos a pedir la destitución de este ministro de Gobierno. No está a la altura de la gestión del gobierno nacional. Nosotros como parlamentarios vamos a aplaudir cuando un ministro hace cosas bien. Pero vamos a cuestionar tan mal. Por eso nosotros como parlamentarios queremos decir al país que vamos a hacer cumplir la Constitución y van a responder el caso Respiradores y el caso Sencata y Sacaba. ¿Y el gobierno nacional debería ocupar el saludar? No, en esta coyuntura política no, no, eso está en manos de las organizaciones sociales del Pacto Unidad. No hay nombre todavía, pero está en manos del presidente en coordinación. Y con el Pacto Unidad para consensuar en el departamento de todo el país, elegir un nuevo ministro de Gobierno donde sí trabaje al lado de la Constitución. En la subvención, sobre estos pedidos de renuncia, sobre estos pedidos de renuncia, de ustedes y otros parlamentarios del Pacto Unidad, a varios ministros, la oposición dice que se quiera por la ministra de Gobierno que se quiera a la Constitución de Bordera. Son especulaciones. Queremos desmentir categóricamente que eso es mentira, es falso. Nosotros todavía estamos en informe oral que venga todavía el ministro de Gobierno Castillo a responder la negligencia que está cometiendo en todos los aspectos. No es posible que el señor Camacho amenace de otro golpe de Estado y el ministro de Gobierno no se pronuncie. No es posible que Manfred Reyes Villa sea un prófugo de la justicia y que no cumple los requisitos de la Constitución Electoral los dos años de residencia. Que él más de ocho años está fuera del país y lo habilite y el ministro no hace absolutamente nada. Ya nos cansamos de que este ministro esté de manos cruzadas. Por favor, quisiera que hable el presidente del Comité Cívico del Alto. Bien, hermanos de la prensa, tengan muy buenos días. El que nos habla, Gregorio Gómez, presidente del Comité Cívico del Alto. Nosotros nos hemos apersonado a lo honorable para que la justicia avance. Nuestra justicia boliviana está quedando en la impunidad, igual que en 2003. ¿Dónde están los fallecidos o los muertos de Sencata, sacada? ¿Dónde quedan los heridos? ¿Dónde quedan los detenidos? Y la justicia no hace nada. Nuestra justicia boliviana está quedando en la impunidad, igual que en 2003. ¿Dónde están los fallecidos o los muertos de Sencata, sacada? ¿Dónde quedan los heridos? ¿Dónde quedan los detenidos? Y la justicia no hace nada. Por eso, nosotros pedimos la renuncia del fiscal general. Porque no está actuando como debe ser. También pedimos la renuncia del ministro de Gobierno. No está actuando nada como una autoridad. ¿Dónde queda nuestra justicia? Es la molestia y la preocupación. Y también ha habido tanta corrupción en 2020. Casos respiradores y otros actos de corrupción no responden. Por eso, nosotros estamos exigiendo. El Comité Cívico, Procedo del Auto, va a exigir que se cumpla todo el desfalco, lo que han hecho en robo a nuestro país. Por culpa de esos robos, estamos como estamos ahorita. No han hecho nada en la salud, en la pandemia. No han hecho nada en la educación. Por eso, el Comité Cívico va a estar firme hasta que haya una justicia, justa, justicia para el pueblo boliviano. A todos los detenidos, para todos los heridos, ¿dónde quedan? Es la molestia. Por eso estamos aquí, bichando. Y vamos a dar las últimas consecuencias. No vamos a bajar las manos por la justicia. Eso es todo amigos. Manténganse informados.